La verdad finalmente se ha impuesto. Y se ha impuesto esa verdad, que alguien me ha dicho hoy aquí, en el sentido que en Bolivia jamás hubo un fraude electoral. Jamás, nunca. Ese ha sido un invento, una mentira política, una situación que ha costado una democracia a un gobierno legalmente constituido y una sociedad como la nuestra. Aquí comisionado en personas inocentes, hombres y mujeres inocentes, que han sufrido una de las injusticias más graves y que quedarán seguramente grabadas en los anales de las gravísimas felonías e injusticias que se ha cometido en contra de la democracia y en contra de la institucionalidad de un país. Nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestra valoración a ustedes por su valentía, por su coraje, por no haberse declarado culpables de algo que jamás hicieron, como sabemos los han presionado en infinidad de ocasiones. Nuestro reconocimiento desde una persona que ha estado un año en la Embajada de México, una persona que ha salgado su vida gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al estar asilado junto con otras autoridades durante 360 días al interior de una embajada sufriendo un quise en el alma y en el corazón lo que ustedes han sufrido al interior de un penal. Siete informes internacionales que les hemos presentado en el mismo Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos, un informe de la Universidad de Salamanca, informes de universidades norteamericanas, específicamente norteamericanas, han certificado la verdad. Y la verdad está frente a nosotros. Y así algunos no la quieran ver, está ahí, grande, inmensa, como una montaña. Ustedes son inocentes. Nunca hubo ningún traude en Bolivia. Hubo un golpe de Estado, un quiebre constitucional.